¿Qué pasa si te pierdes? ¿Más jugando? ¿Qué pasa si te pierdes? 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 ¡Pero! 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 ¡Joder que mal que vos te doy para caiga! ¡Joder que alto techo! Viejan con ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me doblo porque no siento las piernas! ¡Aquí Radio Macu Torto! Cuatro paridas por minuto. Disney despide a Pocahontas por tener las piernas poco juntas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Una piamos Esta se la dedica mi Kukuroko Lleve unas pichas que se me caen de las mías, no Me doblo Piazza Evo Me doblo Piazza Evo el diablo Piazza 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 Me doblo porque no siento las piernas Piazza 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 Me doblo Piazza Piazza Esta no es mi guerra Por fin ganamos Yo vi unas pichas que se me caen de las mianas Me doblo Me doblo Guama chiquitín, pónmelos Después de mi accidente me comunica mi médico que la radiografía no engaña Soy manco Me doblo Me doblo Pieza Por fin ganamos Esto no se ha perdido compañero, aunque vamos fatalita linda Me doblo Guama chiquitín, pónmelos Frutería de melones, donde hay un par de fruteras Me doblo Me doblo Guama chiquitín, pónmelos Guama chiquitín, pónmelos Guama no Me doblo Guama chiquitín, pónmelos Oso Oso Piazo Oso Me doblo Se acabó ir paseando por Teguilla Agua dulce, agua salada, por agua bien, por agua cera